Los domingos por la mañana serán diferentes. Deporte, danza, juegos y sano esparcimiento estarán a su disposición en un espacio privilegiado en nuestro distrito. La avenida Velasco Astete suspende el paso de automóviles en una propuesta diferente. Surco Vía Recreativa es la nueva propuesta para que solo o en familia usted pueda disfrutar de un momento diferente. 25 cuadras estarán habilitadas para que usted pueda aprovechar en bicicleta, haciendo ejercicios o disfrutar con los suyos de un momento en donde las mañanas en Santiago de Surco serán otra cosa. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, la avenida Velasco Astete, en el tramo que comprende la avenida Primavera hasta Loma Hermosa, estará restringida de automóviles para hacer de esta vía una zona recreativa, porque juntos hacemos de Surco un mejor distrito. Surco está cambiando. Ahora te toca a ti. Únete al cambio.